688-2000 es nuestro teléfono en cabina, 682-3450, 619-688-2000, pero también, también tenemos nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969, que ahí es donde estamos recibiendo tus mensajes de audio, de escritos, así es, ese es nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Hoy es lunes y los lunes regularmente nos toca hablar de temas de salud, y ya saben que tenemos a nuestros consentidos, que vienen aquí a platicarnos de esos temas, pues hoy va a venir Elisa Stone, a ustedes les encanta hacerles preguntas a Elisa, entonces vayan preparando sus preguntas y vayan enviándonoslas al WhatsApp, 664-123-6969. Oigan, pues, ¿cómo les fue el fin de semana? ¿Qué me cuentan de nuevo? ¿Se acuerdan que les dije que yo estaba súper feliz porque ya había salido la segunda temporada de La Casa de Papel? Dios, qué estrés entre el pelearme en el... Híjole, la veré toda porque de verdad es que, bueno, está buenísima, o me dosifico un poco para poder disfrutarla después. Y bueno, yo les sugiero que vean esa serie, de verdad es que la forma en la que está realizada es como un trip emocional bastante interesante. Y también te recomiendo que aproveches el programa de hoy para que hagas tus preguntas con Elisa Stone. Hoy que el tema que proponemos con ella es ¿Por qué? ¿Qué hacemos que se dificulta bajar de peso? Pero bueno, en general ya sabes que con Elisa es cualquier pregunta de nutrición que tú quieras hacer. Y también a lo largo del programa, como siempre, puedes platicar con nosotros y hacernos cualquier pregunta que tenga que ver con sexualidad y pareja en cualquier momento. Este programa es precisamente para ti. Recuerda que también puedes vernos en Instagram, Periscope y Facebook si quieres estar en contacto a través de las redes sociales. Y bueno, con esto tampoco te pierdes lo que está pasando al momento de la pausa comercial. Bueno, pues, ¿qué te parece si recuerda que todos los días... Recuerda que todos los días tenemos para ti una sugerencia que hacemos para que puedas incluir en tu vida erótica y que esto haga muchísimo mejor tu relación. Me encanta porque ya empezaron las preguntas y dice... Yo siempre tengo hambre. Ay, no, si esas vamos a empezar con que... Yo tengo náuseas desde la mañana. ¿Qué hago con ellas todo el día? Bueno, este, perfecto. Ya tenemos dos preguntas para Elisa Stone. Con esas vamos a empezar. Pero antes hay otra pregunta que es, Roberta, ¿es bueno experimentar tríos? Híjole, esa es una de las preguntas más comunes en temas de sexualidad. Y yo lo que te diría más que poderte decir si es bueno o es malo es dependiendo cómo esté tu relación de pareja, ¿no? Creo que un tema muy, muy importante en la cuestión de tríos es qué tanto se ha hablado de la situación y tanto qué tan fuerte está la relación para poderlo sostener como qué tan claros están los acuerdos. O sea, lo más importante en cuestión de tríos es que los acuerdos queden muy, muy, muy claros y la elección de la persona, eso es muy, muy importante, ¿no? Si es una persona conocida, si es una persona conocida por los dos, si nada más por una persona, cómo lo van a elegir, si se va a volver a ver, cuáles son las prácticas que sí se pueden hacer, cuáles son las que no. Todo este tipo de situaciones tienen que quedar lo más, pero lo súper más, más, más claramente hablando porque en ese momento, o sea, la verdad es que cuando pues está ya ahí en el asunto y está caliente, no es como que se piense mucho, ¿no? Y entonces pueden reaccionar muy espontáneamente, lo cual puede generar que incurran en situaciones que la pareja le puede molestar. Entonces, por eso es que es bien importante que se hable antes para ya saber qué es lo que se ha esperado, ¿no? Y entonces una vez que ya se tiene bien claro qué es lo que como pareja sí queremos, qué es lo que vamos a soportar, qué es lo que vamos a hacer como una consecuencia de si esto no nos funciona, de cómo lo vamos a resolver como pareja, pues entonces ya, ¿no? Hay parejas que, porque veo que todavía me comentas otras cosas más, de que bueno, que quiere con sus amigos, que chalala, ¿no? Bueno, pues sí hay parejas que llevan este estilo de vida, que son parejas abiertas y que les funciona muy bien, ¿no? En general es como los acuerdos que se quieran llegar a tener y que lo más importante como en todos los acuerdos es que se cumplan. Entonces, eso es una pregunta que tiene una respuesta muy individual. Habrá parejas para los que sí les funcione, hay parejas para las que no funciona. Hoy, como todos los lunes, tenemos el tip de la semana. Y para estar acorde con el tema de hoy, el tip de la semana es proponerte que comas muchas frutas. Según un estudio publicado en la revista American Journal of Clinical Nutrition, el aumento del consumo de frutas mejora la salud sexual masculina, pues los fitoquímicos que se encuentran en las vallas y los cítricos ayudan a los hombres a mantener erecciones saludables. Y sabemos que hay varias frutas que particularmente ayudan mucho más a la salud de la próstata, como por ejemplo la granada, ¿no? El tomate es otra de ellas. ¿Se acuerdan que Jorge nos explicaba que era fruta también? Bueno, pues es importante tenerlas presentes en nuestra alimentación y no solamente va a mejorar tu salud, si no sabes, también puede cambiar significativamente el sabor de tu semen. Entonces, considerarlas dentro de tu menú es algo que seguramente te ayudará. Y bueno, más adelante, después de esta pausa, Elisa te dará algunos otros motivos por los cuales son importantes incluirlas dentro de tu alimentación. Entonces, recuerda que incluso también es de las comidas más rápidas que puedes encontrar. Siempre será mucho, muy sencillo encontrar una fruta cuando tengas hambre y quieras saciarla. Ese es el tip de la semana. Y el tema es, ¿por qué, por qué no puedo bajar de peso? ¿Sabías tú que se considera que más de dos de cada tres adultos en Estados Unidos tiene sobrepeso? Y el 36.5% de los adultos estadounidenses caen en la categoría de obesidad. O sea, dos de cada tres adultos estamos hablando de un alto porcentaje, casi el 40%. Y estos son según las estadísticas de los centros para el control y la prevención de enfermedades de Estados Unidos. Entonces, esto es un tema que no solamente es importante en Estados Unidos, sino también en México, que estamos alcanzando, pues, desafortunadamente los primeros lugares en muchos sentidos, ¿no? Vamos a decirte que según otro estudio de el Journal of the American Medical Association, aproximadamente la mitad de los adultos con sobrepeso y las personas con obesidad dicen que están tratando de perder peso. Si entonces son tantas las personas con esta intención, ¿qué es lo que pasa que no se logra el fin o la meta? Regresando de esta pausa, está aquí con nosotros Elisa Stone para platicarnos acerca de esto. recibimos tus preguntas a nuestro WhatsApp, que es el 664-123-6969 y a través de las redes sociales. Ya volvemos. Hola Instagram, hola Facebook y hola Periscopo. Hola Elisa, ¿cómo estás? ¿Cómo voy yo? Ah, no es un buen día para preguntarme. Sí, claro. ¿Por qué tan guapa? Eh, porque me tocó televisión. Todos los lunes estoy yendo a síntesis. Pero, ¿dónde es síntesis? Eh, en Otay. Ah, ok. En Otay. Antes de venir acá. Pero no siempre vas, ¿verdad? Todos los lunes. Ah, todos los lunes. A ver, lo que no entiendo es cómo hacemos, porque ese está muy cerca. Este micrófono. Sí. Sí pusieron esos, pero la verdad es que yo no. Como que no. Ah, ah, ya sé. Es que, es que hay que cambiar Periscopo a este. Por que es para. Periscopo, ahorita volvemos. Para. Ahí está este. Y, ¿dónde vamos a poner el Instagram? Con tanta cosa. Hello. Que lo que no sé es si Instagram se queja. A ver. Si cambian la cámara. No. Ah, no, pero es que ese es WhatsApp. No, me voy a ver WhatsApp en este. No más, este, pone el título. Mira. Sí, no, ese no te voy a dejar. Ahí estamos en Instagram. Y ahora sí no voy a entender ni más lo que dice Instagram. Roberta, mi mamá quiere experimentar un trío conmigo y con un amigo. ¿Es bueno? ¿Tu mamá contigo? No entendí. Bueno, yo tampoco. Tengo muchas náuseas. Sí, sí. No puedo con ellas desde las cinco y media de la mañana. ¿Qué comiste en la mañana? Todavía nada, porque tengo miedo a comer. Bueno. Como otra porción igual de melón. ¿Se da melón, Chá? No, no, no. No, no, ni siquiera se mea, así pesa, nada. Pero que se nace. ¿Te puede haber caído mal? Un vaso de, un pedazo de pan y leche. ¿Y leche de vaca? No, es la tosada. Pero leche de vaca. Pero de una muy bonita que venden en Costco y que me cae muy bien. No me dañes. ¿Qué raro? Ay, ya sé. No, yo tampoco. Sí, lo de siempre. Que les encanta que regañe a Roberta aquí en vivo. Como para no perder la costumbre, traigo a mi regañador oficial. Y ya humite y todo y más bonita. Yo tengo un pánico comer. Bueno, ahorita de venida venía comiendo. Pero también caigo más desde noche. Porque si amaneciste así es porque procesaste durante la noche. Pero nada más comí una rebanada de panqué y leche. Pero esa leche ya la has tomado. ¿Sí? ¿No comiste sandía? No, 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 de hecho porque se reconoce. Ya estamos acá en Íntimamente con Roberta. Y estamos con Elisa Stone. Quien, a ver, déjenme busco su amplio currículum. Pero básicamente ya es amiga de Íntimamente con Roberta. Pero bueno, ella es nutrióloga egresada de la Facultad de Medicina de la Autónoma. Tiene 18 años de experiencia. Es instructora de múltiples programas de fitness. Como Aerobics, Step Ability, Ball Spinning, Aquazumba, Zumba, Zumba Gold. Y también es entrenador personal certificado por varios protocolos. Sí, es más fácil. Si me lo digas, ¿qué es eso? La gente no sabe qué es eso. Son las situaciones de fitness. De hecho, sacando cuentas este año, en julio de 1998, me titulé en la carrera. O sea, que ya van a ser 20 años que me titulé como nutrióloga. Pero tengo 26 años de instructora. Oh, my God. Y si ustedes la vieran, es más, yo los invito a que vayan a Facebook, a Periscope, a Instagram. Y la vean que de verdad es que no parece de la edad que tiene. Porque seguramente su nutrición tiene mucho que ver. Y bueno, ya saben que este es el segmento de Pregúntale, Elisa. Elisa regaña a Roberta. Poquito, poquito. Básicamente, esto es lo que hacemos un lunes de cada y cuando. No, ustedes presencian que ella me regaña. Y yo me avergüenzo en público. Pero a ver, oye, Elisa, que conste. Quiero aclarar que yo no puse el tema. Pero que me va a hacer mi rete harto. No, el tema de hoy es, ¿por qué no logro bajar de peso? ¿Qué porcentaje de tu consulta te llega si Elisa de, ya intenté, ta, 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 ta? Sí, sí, sí han hecho de todo. Y el problema es eso, hacer cosas drásticas, Roberta. Porque lo que queremos aquí, ahora sí, sembrar en su mente, es que tiene que ser un estilo de vida. No es una dieta loca. Por eso cuando se ponen a dietas bien drásticas, a mí me piden mi opinión. Les digo, uy, pero pues volvemos a lo mismo. ¿Alguien le habla, Roberta? ¿Cuál es tu lista? Las entradas. Ah, te decía, entonces haces cosas drásticas y dañas el metabolismo, o sea, tu efectividad para quemar calorías. Luego, más adelante, es mucho más lenta. Te voy a platicar una historia de una prima. Más de mátate de hambre por tres días. En tres días bajaba tres kilos. Y siempre estaba así, comiendo muy drásticamente y luego regresaba a la normalidad. Y ahora de adulta, ha batallado muchísimo para bajar de peso. O sea, su sobrepeso ha sido bastante grande hasta que hace un par de años empezó constante con el ejercicio y la alimentación y ha bajado poco a poco de peso. Y vieras que bien se ve ahorita. Pero duró mucho tiempo con sobrepeso. ¿Por qué? Porque dañó su metabolismo por tantos años. Y bueno, en ese sentido es importante entonces el hecho de que tenemos que considerar que no solamente es algo de un momento de hacer, ¿no? sino que es algo que va a tomarnos cierto tiempo y que va a ser paulatino. Exacto. Es poco a poquito. Entonces, una de las razones principales por las cuales no bajamos de peso, bueno, hay muchas, pero es no tener horarios fijos para comer. Eso daña mucho el metabolismo. Y tú sabes de lo que estoy hablando. No, no. A veces se me recarga un poquito. ¿Por qué? Porque muchas veces la vida diaria, el estrés, X o Y, no le damos prioridad a nuestros alimentos. Y cuando el cuerpo está bien nutrido es cuando trabaja en tu beneficio y trabaja el metabolismo bien. Pues empieza tu cuerpo a quemar calorías. Oye, Elisa, fíjate, platícame esto que el otro día coincidía con una persona que precisamente está en un programa de televisión haciendo un segmento de comida nutritiva y me decía, es que este tipo de cosas o este tipo de snacks son importantes para que no tengas esos picos. A ver, háblame de esos picos de lo que ella decía que son picos de azúcar o de insulina. Explícame eso. Ok. De hecho, una de las razones principales porque mucha gente no puede bajar de peso es que consumes muchos azúcares o harinas blancas. Cuando nosotros consumimos carbohidratos simples o mucho azúcar, soda, cerveza, etc., tu cuerpo, tu páncreas básicamente se crea mucha insulina porque el azúcar se sube muy alto, o sea, tu glucosa, tu glucosa se dispara. Entonces el cuerpo entra como en un estado de alerta porque tu páncreas tiene que se crea mucha insulina y eso promueve el almacenamiento de grasas. Entonces el subir el azúcar al ratito se baja drásticamente y cuando se baja drásticamente lo que pasa es que a ti te va a dar más hambre. Entonces como le llaman el roller coaster del azúcar, como la montaña rusa del azúcar, por eso debemos de controlar nuestro azúcar sanguíneo no comiendo tantos alimentos refinados. Y mira, la gente se baja de peso así en un instantáneo cuando empiezan a hacer esos cambios. Entonces hoy por ejemplo tuve, me dio muchísimo gusto que a pesar de que se atravesaron las vacaciones, es una señora que tiene una hernia en su abdomen, uno de mis pacientes, no puede hacer casi ejercicio más que caminar y ya estábamos haciendo cuentas en la tercera consulta, ya bajó 10 kilos. O sea, de tres semanas ahorita que la volví a ver, bajó casi 4 kilos y ha bajado bastante de todo y se ve súper desinflamada. Y me dice, ¿sabes qué? Uno de los mayores cambios que he hecho, bueno, tres cambios principales, dejó la soda. Dos, ha comido con horario y tres, ha tomado más agua. Y con eso mira, va para abajo y no se está muriendo de hambre. El esposo ha bajado más que ella y yo no lo tengo en consulta, sino nada más está comiendo como su esposa. Entonces sí funciona. El esposo lleva 12 kilos y ella 10. Oye, mandan una pregunta. Dice, buen día Elisa Roberta, tengo diabetes y estoy llevando una dieta cetogénica. Me ha ayudado a controlar mi glucosa y me siento muy bien y he bajado poco en tallas, pero no he perdido peso. Soy mala para hacer ejercicio, la verdad. ¿Será que es eso o estaré haciendo algo mal? A ver, primero explícanos qué es esa dieta. La dieta cetogénica es básicamente el mínimo de carbohidratos. O sea, tienes casi prohibido consumir frutas, consumir granos, cereales. Y estás comiendo principalmente proteínas y grasa. ¿Cuáles son las proteínas? Carne, pollo, pescado, huevo. Y tienes permitido consumir grasa. Incluso en algunas dietas cetogénicas te dan hasta grasa mala. O sea, grasa del tocino, de la mantequilla. Entonces no son dietas que se pueden, en mi punto de vista, no son muy saludables y no se deben de llevar por mucho tiempo. A lo mejor por un periodo corto de unas 3, 4, 5 semanas. Pero poco a poco, paulatinamente debemos de incluir alimentos que sabemos que son saludables, como la fruta y la verdura. Yo sí le recomendaría, señora, que trate de caminar 3 a 4 veces a la semana, de 30 a 40 minutos. Porque dice que ha bajado poco en tallas. O sea, que finalmente no le está dando tan, tan, tan resultado, ¿no? Pues si se siente bien, más bien es porque su azúcar está más controlado. Pero no, como te decía, no es una alimentación muy saludable. Yo te diría, ay, pues tendría que verla, ¿no? Pero yo te diría, pues a lo mejor es que estás uniendo músculo y bajando grasa. Pero la realidad es que si no está bajando en tallas, entonces no le está funcionando muy bien. Mira, dicen acá en Perisco que te manden saludos porque estás muy guapa. Y sí, definitivamente, este, y no solamente es que esté muy guapa, sino yo quiero decirles que algo que siempre me impresiona a mí de Elisa es que no hay una parte de su cuerpo, bueno, seguramente las bubis, pero que tenga grasa. O sea, es que la mujer no tiene grasa por ningún lado. Ajá, pues sí, no tienes en las bubis, no sé en dónde más. Y bueno, entonces, a ver, tenemos otra pregunta. Yo siempre tengo hambre, pero cuando estoy en régimen me cae gorda la rutina de entretenerme con pepino, jícama. A los cinco minutos tengo hambre otra vez. Ok, nueve almendras, cacahuates, pero solo puedes unas cuantas. Otra maña es tomar agua, empanzarte, pero también te la pasas en el baño y tomar agua que me da más actividad gástrica. Me da hambre, ¡qué difícil! ¿Qué hace? Sí, tiene toda la razón, pero es que también si estás comiendo y comes muy a la carrera, luego, luego te va a dar hambre. Yo soy de buen comer y como bien, pero trato de siempre en mi alimentación el 80% lo más saludable posible, lo menos chatarra. Entonces, muchas veces sin querer queriendo, te provocas tú misma el hambre consumiendo alimentos que tengan, a lo mejor, por ejemplo, muchas frutas. O sea, la fruta es muy saludable, pues sí, pero no debes de comer muchas porciones porque tiene fructosa y la fructosa te dispara tu azúcar sanguíneo y eso te abre el apetito. Entonces, mi recomendación sería checar que ella esté comiendo con horarios y estar comiendo cada cuatro horas. No tienen que ser las cinco comidas al día o seis comidas al día, pero sí tres comidas principales y un snack. Eso sería lo más aconsejable y que cuando mastique, mastique lento. O sea, eso es un problema de la mayoría de nosotros que andamos corriendo y trabajamos y vamos y venimos, no nos damos el tiempo para comer. Entonces, por eso muchas veces es hambre psicológica, no hambre fisiológica. Entonces, tu tomado a lo mejor todavía está lleno y tú sientes como que tienes hambre, pero porque estás pensando estoy a dieta, estoy a dieta, estoy a dieta. O sea, es obsesión y tú sabes de eso. No ayuda, no ayuda. Entonces, no estar pensando estoy a dieta. Para empezar, la palabra dieta está mal usada. La palabra dieta quiere decir lo que tú, yo o cualquier persona come en un día común. Pero nosotros en nuestra mente decimos dieta, restricción. Ya me quitan de lo que me gusta. No, es que puedes comer ciertas cositas que sabemos que no son saludables, pero no hacerlas todo el tiempo, pues. Porque también tenemos que pensarnos nada más bajar de peso. Es querer tener mejor salud. Otro de los, de las cosas que nos dicen por acá es, tienes amnesia de calorías. Regresamos después de esta pausa para que nos expliques cómo, cómo puede ser eso de, se me olvidó lo que comí. Ya volvemos. Sí, puede más bien referirse ahí a que están. Aquí las dejo con Elisa, tengo que ir a arreglar algo. Córrele, córrele. Córrele, córrele, córrele. Le estaban sonando todos los teléfonos a favor. Mándenme preguntas. Comoditas, comoditas. Y mi boca para el porcentaje. Descubre si puedes recuperar tu siempre. En el solo día, gracias al momento. Me asustaste de que están robando tu casa. Pues no sabía yo. Me están preguntando que, pero si quieres al aire o no se siente, que cómo pueden hacer comer más lento. Bueno, si me estás viendo, el dejar el tenedor unos segundos y platicar, o muchas veces estás sola nada más, respirar profundo y masticar lento cada bocado a conciencia. Porque a veces nada más nos metemos a la boca y miren y vámonos. Entonces se supone que el proceso del alimento es de 20 minutos. Si como en 10 minutos, te da hambre muy rápido después. No, hoy sí me dio un pánico tomarme la proteína. Dije yo y sí, ¿no? No creo que te hubiera que darme un pánico. No sé si para tu padre tener náufitos. No está padre. Muy buen tío. Gracias. De ICP. De nada. Sí, uy, los hombres, tiro por viaje a mis pacientes hombres, es lo que más batalla, de que comen demasiado rápido. ¿Sí? En cuanto se sienta ya se están pagando. Y los míos también, pero son eyaculadores preposos. Es otro tema. Pero que también lo hacen muy rápido. Pero ya te sientes mejor. Come más fruta. ¿Ya te ha pasado? Que no... Uy, hace mucho. Mira, por ejemplo, me parece así. Sí, como cebolla cruda en la noche. Como que no la dijeron y en la mañana despierto volviendo. Ok. Me ha pasado... ¿Estás tomando algún medicamento para él? Ah... Pues puede ser eso. Buscas placer íntimamente con... Uy, no, pero un mal plan. Yo trago ese dolor de cabeza... Ajá, ese dolor de cabeza mala onda que ni se te quita y la... ¡Hola, Betty! Saludos, Fabiola. Estoy de la proteína, luego te digo. Y estamos aquí platicando, contestando sus preguntas. Tenemos Facebook, Periscope, Instagram y otro Facebook. Aquí estamos por todos lados atendiéndoles. Y te hicieron una pregunta que sería interesante que compartiéramos también con quienes nos escuchan. Que un hombre te pregunta, ¿cómo le hago para comer más despacio? Sí, les decía que el proceso digestivo lo ideal es que lo llevemos a cabo en 20 minutos nos sentemos y en 20 minutos nos terminamos lo del plato, no más rápido. Agarras un bocado, masticas lento y dejas el tenedor unos segundos y luego lo vuelves a agarrar. Eso ayuda bastante. No es bueno, algo que no le comenté, tomar demasiada agua entre comidas porque no ayuda al proceso digestivo. Si puedes tomar agua, por ejemplo, recomendaría tomarte un vaso o medio vaso mínimo de agua antes de empezar a comer. Como para que caiga el alimento ahí y te quedas un poquito más satisfecha y luego al final. Otro tip que les quiero dar que ayuda al proceso digestivo y está comprobado que está ayudando a que la gente empiece a perder peso es tomar un té, como té verde, al final de tu comida. Sí, que eso ya tiene miles de años, ¿no? Que los orientadores lo practican. Exacto, y por eso no batallan tanto con su peso, no hay tanta incidencia de problemas cardiovasculares y de obesidad. Y lo que decía es lo de la amnesia de las calorías, muchas veces no te acuerdas lo que estás picoteando. Lo más malo, y eso me ha pasado a mí, así es que yo trato de no hacerlo, el estar comiendo, por ejemplo, palomitas o papitas de una bolsa. Porque es la bolsa de este tamaño, te la puedes echar en un ratito. Entonces, más bien sacar una porción y comerte en un platito para ti y solamente te sirves la cantidad y hasta ahí. Porque si no, no captas que estás come, 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 sobre todo carbohidratos. Oye, el fin de semana este de cuaresma, que se me ocurrió ponerme a cocinar, ¿no? Extrañamente, ¿no? Pero de repente me doy cuenta de todo lo que te puedes llegar a comer en el proceso de estar cocinando si no estás poniendo atención. Ah, claro. ¿No? Que si de repente picas no sé qué y te lo comes y que de repente esto y lo pruebas y lo pruebas. O sea, es como llegas a ingerir muchísimas calorías que no estás consciente en lo que estás preparándole comida a los demás. Y ya para cuando te sientas, pues probablemente a lo mejor ya te comiste las calorías que tenías que haber comido. Ajá, en todo el día. No es solo sentada. Entonces sí, tener mucho cuidado. Si vas a estar picando vegetales, pues bueno, ahí no tiene que hacer esto. Pero eso no creo que había sido el caso. Este, no, era cuando estaba haciendo una capirota, dicho sea de paso. ¡Ay! Para que me regañes más. Oye, ¿qué onda? Dime el siguiente regaño, tema regaño, dormir poco. Bueno, sí, eso es lo que iba. El dormir poco hace que tu organismo entre en... Ahora sí que en todo un rollo de hormonas, porque se dispara la hormona como la grelina y la leptina, que son las que nos ayudan a sentirnos más satisfechos y que también nos provocan no tener tanto apetito. Entonces, a la hora de que esas se disparatan, andas con hambre todo el día. Entonces no es muy bueno. Y también se dice que cuando no estás durmiendo tus 7 a 8 horas, el metabolismo se puede hacer más lento porque tu cuerpo empieza a perder masa muscular. Y como lo hemos platicado en otras ocasiones, entre menos músculo tienes, tu metabolismo se hace más rápido. Por eso es el beneficio plus de hacer algo de ejercicio. Miren, no les estoy pidiendo que vayan al gimnasio y se maten haciendo ejercicio, pero sí hagan alguna actividad física, sobre todo si su trabajo es mucho tiempo sentados o en el auto. Y eso es la vida actual. Entonces, sí, va junto con pegado. Sí, definitivamente, aunque nosotros pensemos que vas, que subes las escaleras, que estás en un segundo piso, no es lo mismo cuando haces una actividad por cierto tiempo sostenido que tu ritmo cardíaco cambia y que tu cuerpo también cambia la temperatura, ¿no? Exacto, mira, lo sabes muy bien, ¿eh? Mira, es que he aprendido de una muy buena. Sí, pero ya estás yendo al gimnasio. Vamos a decir el siguiente punto. Cambiando del tema. Ya sabía que yo no con eso. Cerca de comer porciones grandes. Bueno, es que no es, sí tenemos que tener cuidado con las porciones, sí, pero de ciertos alimentos que son súper bajos en calorías, como los vegetales, pues se pone a comer una porción bien grandota. O sea, puedes a lo mejor poner por todo el plato y poner muchos vegetales abajo y encima pones tu pollo, tu carne, tu salmón o tu atún y tu porción de carbohidrato. Ahora, si pueden comer tortilla, hay gente que me dice, Elisa, pero es que tengo un mes sin comer pan y tortilla, ¿por qué no bajo de peso? Es que eso no es la solución, ¿quién les dijo? O comes pan, o comes tortilla, o comes pasto, o comes arroz, o comes frijoles. Entonces, hay mucha gente que dice, pero deja el pan en la tortilla y están dándole duro al cereal de caja. A ver, pero, a ver, espérame, me acabas de contrariar. A ver, es que hay personas que dicen, a ver, no, tienes que comer poquito, no, o sea, come poquito. Que si la palma de tu mano, que si la no sé qué, ya sabes, todas esas medidas que luego hasta memes abundan en internet, ¿no? Sí, por ejemplo, una porción así de arroz, de quinoa, papa, más o menos. O pueden ser dos tortillas, a lo que me refería, en las porciones en cuanto a los vegetales, no importa comer mucho. Pero entonces, espérame, espérame un rato. Pero es que muchos dicen que te acostumbras a comer poquito para que tu estómago se vaya haciendo más pequeño, y entonces quieres comer menos comida. Pero por otro lado, tú me dices que no, que le puedo meter toda la verdura que yo quiera, y entonces, ¿qué va a pasar? Es como, voy a seguir comiendo la misma cantidad, pero de un tipo de alimentos más arroz. Pero los vegetales tienen fibra, y la fibra se hincha en el estómago, y eso provoca una mayor sensación de saciedad, y son agua también. Entonces, no van a hinchar así el estómago, lo hincha más una proteína pesada, un carbohidrato complejo. Ok, ok, ok. O sea, lo que me refiero, si hay que cuidar las porciones, sí, más o menos es lo que dijiste ahorita, por ejemplo, la palma de la mano, son 120 gramos, 150 gramos para una mujer, 180, 200 gramos para un hombre en proteína. Ya si hablamos de carbohidratos complejos, pan, tortilla, pasta, arroz, todo esto, son por ejemplo dos tortillas para la mujer, tres para el hombre, o sea, en promedio, ¿no? Pero si ya voy a comer tortilla, no voy a comer arroz. Estamos hablando que en la nutrición también hay un problema de machismo. No, 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 pero es que los hombres necesitan más calorías que la mujer, hasta un 30% más. Y ahí voy a empezar a cambiar el tema contigo, ¿cómo es esto? No, pero sí, es más fácil. Los feministas, vengan y enseñenle a Elisa que las mujeres tenemos igualdad de... Sí, pero en cuanto a la dieta, no, porque los hombres van bien rápido, tienen esa superventaja, la verdad. Yo tengo varias parejas así y la mujer lo hace más estricto y todo y baja siempre un poquito menos que el hombre. No, y apreteme las hormonas, ¿no? Ah, sí, 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 sí puede. Divinas hormonas, no sé. Oye, hablando de esto, ¿qué onda con los fines de semana? Me mato de lunes a viernes y sábado y domingo me echo al sillón a ver series con mi super galón de nieve. Ay, no, bueno, sin exagerar, pero yo sí les recomiendo a mis pacientes que el fin de semana puede ser más flexible sin exagerar. ¿Qué es sin exagerar? Ay, Elisa, se me antoja muchísimo comer pizza, ¿ok? Comete dos rebanadas de pizza y cómete mucha ensalada, mucha verdura, para que la fibra precisamente se hinche en el estómago y no quieras comerte toda la pizza. Porque es el problema, a lo mejor sí, sí te cuidaste muy bien de lunes a viernes, pero resulta que te quieres comer una pizza entera, son ocho rebanadas, y ahí sí te comiste todas las calorías del fin de semana. Ese es el problema. Elegir alimentos demasiado calóricos y terminar comiéndolos en mucha cantidad, como la nieve también. Si yo comiera la nieve diario o pizza diario, pues olvídate. Entonces, ¿no? Son cositas que uno puede hacer de vez en cuando, pero con moderación. Entonces, el punto es precisamente cuando tú sabes que existe la posibilidad, como ya lo decías, bueno, de las tortillas, de comer esto, no existe esta ansiedad de ir, tengo ganas de hacer tanto que, ¿no? O sea, que entonces eso genera precisamente el opuesto de irse a una acción compulsiva muy, muy intensa. Exacto. Entonces, nada más es cosa de tener orden, disciplina, o sea, ¿qué tanto quieres realmente hacer un cambio? Porque por ahí empieza la cosa. O sea, realmente, ¿cuál es tu objetivo? Y que lo tengas bien claro, y al tenerlo claro, y tener a alguien que te pueda apoyar, este, dándote tips, etc., ayuda bastante. La Mesa es una chava que nos está escribiendo, pero es tan divertida. O sea, dice, pues yo como súper lento, de 40 a 50 minutos, y estoy mega gorda. ¿Tanto? Bueno, yo creo que voy a platicar la mitad del tiempo. No, bueno, pero es que también que comes. Pues es que se llena de aire. También que comes, dime. Sí, no nada más es eso, ¿eh? Los tips son en conjunto, todo junto, no solo. Pues decir, ay, no, pues sí, la hidratación es muy importante, ¿no? Tomar suficiente agua. Pues si tomas mucha agua, pero comes mal, pues también, ¿no? O sea, lo mismo, todo lo que estamos diciendo son pequeños tips que sabemos que en conjunto hacen una gran diferencia. Pues lo mejor es sentirte bien, pues sentirte con más energía, sentirte más ligero. Que la ropa que hace tiempo que no te ponías ahora te cierra. Y el punto de lo que estamos platicando ahorita, el azúcar, ¿no? El azúcar, mientras lo vayas evitando, va a haber un cambio bien radical. Fíjense que es el siguiente tema, ¿no? De las bebidas azucaradas que podemos llegar a tomar. Hay una aplicación, bueno, de verdad es que hay muchísimas aplicaciones que te ayudan para recordar a estar tomando agua. Y, este, una de ellas está, acá a ratito te manda notificaciones, así de tips, ¿no? Que después de ir al baño, toma agua. Que cuando te levantes, toma agua y así. Pero consistentemente te está diciendo, las bebidas azucaradas engordan más. Ya sabes, entonces me llama mucho la atención cómo llega a haber aplicaciones que, que, y luego ya le vas picando y se va como dibujando el cuerpo, se va pintando de que ya estás tomando más agua, ¿no? Entonces digo, realmente qué padre que haya este tipo de cosas que nos pueden ayudar a recordar este tipo de información, ¿no? Y que a lo mejor, y si me ha pasado que a punto estás de decidir, voy a tomarme un refresco o un agua o agua natural, ¿no? Y eso te puede decir como, ah, conciencia. Sí, recordarte, recordarte, decir, ¿sabes qué? Para que la riegas y vas muy bien, no tomes soda, no tomes soda. Sí, yo creo que, bueno, los que nos están escuchando, no sé si sepan, pero en general una lata de casi cualquier tipo de soda te puede dar desde 8 hasta 10 cucharadas de azúcar. Estamos hablando de una latita de 355 mililitros, o sea, no. Ay, Elisa, es que yo soy adicta a la soda y la verdad me tomo 3, 4 latas por día. Ok, no estoy diciendo que lo quites drásticamente, pero sí, cada semana vayas quitando una lata, quitas una lata y una lata, para que no te dé dolor de cabeza inmediatamente, porque luego deficiencia de azúcar, luego se sienten hasta mal y luego dicen que se están sintiendo mal por la dieta, ¿no? Pero es como que el cuerpo se está limpiando. Bien interesante. Entonces, ir bajando esa cantidad es bien importante, porque el azúcar son calorías vacías, al igual que el alcohol, que tenemos una pregunta por aquí, tomar vino blanco engorda, pues el exceso te va a engordar. Yo no te recomendaría tomarlo diario. Si ya me preguntas qué tipo de vino es más aconsejable para la dieta o es más saludable, te voy a decir el vino tinto, porque el vino tinto tiene antioxidantes, tiene polifenoles, el vino blanco, el vino rosado, no. Y pues, tu boca abierta, ah, ciérrala. Por ejemplo, yo de repente, pues me gusta el vino rosado, de repente, pero sé que tiene más azúcar. Entonces, sí, me voy a tomar es una copita de vino tinto. La verdad que yo casi no tomo alcohol. Pero bueno, del vino tinto al vino blanco volvemos a lo mismo vino tinto y con moderación. Regresamos después de esta pausa. Tenemos más preguntas de ustedes a nuestro WhatsApp, 664-123-6969. Y a través de las redes sociales, hoy que estamos hablando con Elisa Stone, de por qué no puedo bajar de peso. Ya volvemos. Sí, yo que me quedé sin piel. Yo traía como 10% no más. Y cuando pones video, ¿verdad que te lo consumimos? Sí, no sé. Nunca me he puesto, pues que casi siempre los estoy descargados. No, no sé, no sé. Pues, no, no sé muy cierto que dejé el refresco, tenía, ¿qué? ¿Temblorí? No, 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 no. No, 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 no. Oh, no. ¿Cómo me termina temblor? Es que tú comes por episodios. Sí. Me acortó si usaba el de fredigio Comeremos melón Vamos a ver si se quita la náusea Se robó wifi de una iglesia Estoy recibiendo una señal de Dios Que si robó wifi de una iglesia Estoy recibiendo la señal de Dios Sabes que tengo una amiga que muy Empezamos de hecho la amistad porque empezó de mi paciente Y bajó mucho de peso Y se mantuvo muchos años Le empezó a dar negocio Estar pasando a esos cafés Para no decir marcas Los lugares de café Y se empezó a tomar un café machiato casi diario Me subió tanto de peso De repente la vi ¿Qué te pasó? Se subió en unos meses como 8 o 10 kilos Nada más por estar O estar comiendo normal Por estar con esa tregadera Es que esa azúcar pues te impla Y no hombre Para desintoxicarte de eso Mejor tomen agua mineral Tomen té Tomen café ¿Sabes qué quita mucho la ansiedad La gente que me está viendo? Porque es una de las mayores preguntas El té de canela O sea la bajita de canela Y la pones a hervir Ahorita que traes el estómago Así medio robatito El té cae muy bien En general No tomes café Yo no he podido encontrar Otro estimulante Que no sea el café ¿Cuántas tasas te tomas? Una y nada más dos días Yo tengo la consulta pesada Si no tengo consulta pesada Me lo evito Y entonces la siguiente pregunta Que tenemos aquí En nuestro Facebook Es ¿Qué alimentos ingerir Para no sentirte inflamada? Ah que interesante Porque yo cuando no he quedado Sentirme inflamada Mejor no como Entonces a ver Dime que si puedo comer Pero no hay que dejar de comer Mira hay alimentos De forma natural Que provocan inflamación La lechuga La col El brócoli Coliflor El pepino Por ejemplo Hay gente que no sabe Que la semilla Inflame el estómago Entonces hay que comer pepino Nada más quitarle la semilla Yo lo aparto por la mitad Y con una cuchara le hago así Entonces bueno Ese tipo de alimentos Trata de evitarlo Sobre todo si sabes Que vas a tener una fiesta Y te quieres poner un vestido pegadito No quieres andar inflamada Y también en general Este Lácteos La leche Yogur Quesos Y este Consumir menos harinas blancas Todo eso Este Inflama bastante el estómago Entonces si lo reduces Y también tienes que checar Porque cada persona es diferente Lo que hay A Roberta le cae bien A lo mejor a mí me cae mal O viceversa Entonces depende de la persona A mí me cae muy mal la papaya Por ejemplo Para eso Que viene a pegar con Lo que también me ocasiona Que es acidez Y que es la siguiente pregunta Alimentos para alguien Con mucha acidez Bueno más bien Evitar ciertos alimentos Por ejemplo El café en ayunas Es malísimo No estoy diciendo Que tengan que dejar el café Pero modelen la cantidad Y consumirlo Junto con los alimentos Algo que te recomendaría Por ejemplo Si tienes muchas acidez En la mañana Come alimentos ligeros Como avena Amaranto Hemp Las semillas de hemp Son buenísimas Yo te las había recomendado Yo a ti Las semillas de cañamo Se les llama en español En inglés es H E M P Se revuelven en la mañana Puedes hacerlo así caliente Con leche de almendras O leche de coco Trata de evitar Los productos lácteos O sea leche y burquesos Con moderación Y empieza tu mañana Con eso Poquita fruta encima Y almendras Eso puede ser Un muy buen desayuno Tratar de no consumir Como decíamos Ese ratito Agua junto con los alimentos Y si el té de jengibre Lo recomiendo bastante El té de jengibre El té de canela Casi todos los tés Son muy buenos Oye ¿Qué hay de que el té de jengibre No lo debe tomar Una persona hipertensa? Lo que pasa es que baja Un poquito En algunas personas Lo he escuchado Pero yo no creo Que sea algo natural Sea así de malo Pero yo había Escuchado lo contrario Que es que Le subía la presión A las personas Que ya la tenían alta Nos preguntan acá No creo Hola muy buenas Estás escuchando A la señorita Neutróloga Tengo pregunta El té que se toma Uno después de comer Debe ser verde Exclusivamente Gracias Y saludos El té verde Tiene antioxidantes Y té de energía Tiene un poquito de cafeína Así que es bueno Por metabolismo Pero puede ser Cualquier otro té Que te guste Nada más no te tomes Té de tila Después de la comida Porque te va a dar sueño Sí pero té Té verde Té rojo Té blanco Todos esos tienen antioxidantes El chiste es Consumir algo caliente Después de haber comido Porque ayuda Al proceso digestivo Ok Y este ¿Qué otras cosas suceden? Por ejemplo Nos dice acá Que la medicación También puede ser Porque algunos medicamentos Por ejemplo Pueden generar Tanto Mucho azúcar ¿No? El consumo de mucho azúcar Como también El que tengas Más ganas De estar comiendo Este Algunos medicamentos Sí te pueden afectar Sobre todo Cuando tienes Disparatado Por ejemplo El azúcar sanguíneo Este Pero yo creo Que ahí lo más importante Checar con su médico ¿Qué es lo que les están dando? Los efectos secundarios Que tienen Antidepresivos A veces también pueden afectar Por eso Asesoren Ajá Las mujeres Son más bien diferentes A los hombres Entonces hormonalmente Hablando Eso nos puede afectar La menopausia Premenopausia Retener líquidos Todo eso tiene que ver Entonces Chequen y monitoreen Su cuerpo Cómo se siente Durante el día Pero no dejen de comer Eso es lo más malo Dejar de comer Porque luego cuando comes Comes y comes con ganas Entonces en una sola comida Consumes muchas calorías Que el cuerpo no alcanza A digerir y a quemar Por eso la recomendación De sí comer De tres, cuatro Hasta cinco veces al día Lo malo es cuando Comes una vez al día Y ya no comiste nada El resto de De las 24 horas Que eso es como muy común Porque nosotros decimos Ah bueno Este Total Si ya ahorita me desperté Y fui al desayuno Con las amigas Y desayuné Que se yo Hot cakes O cosas así Ah pues este No como Como así como Cualquier cositita Para compensar Las calorías Que me voy a beber Comida a mediodía Sí no Ahí está lo malo pues Dejar de comer Hace que el metabolismo Sea más lento El cuerpo es Hijo Si esta mujer Cada 24 horas Me está antes de comer Entonces cuando necesite Calorías Sí Lo tengo que tener Almacenado Entonces De ese alimento Que hiciste A lo mejor Cada 24 horas Cierta parte Se va al almacén Se transforma en grasa Y la otra mitad Te ayuda en tus procesos De energía Para tu día Entonces no es bueno No hagan eso No coman cada 24 horas Yo siempre estoy pensando En comer A mí me gusta comer Entonces comer es un placer Nada más hay que aprender A comer No coman cosas Que tengan Tantas toxinas Ni cosas Muy pesadas Cada organismo Es diferente Por ejemplo Si yo como carne roja No me va muy bien O sea me siento pesada Me inflamo el estómago Las tortillas de harina De un tiempo para acá No me pasaba nada Pero ahora si como tortillas de harina Me inflamo Entonces Ya comes con más conciencia Y decir Sabes que si como eso Ya sé que el lotito Voy a andar inflamado Si no te importa Ah pues comételo Pero no es lo ideal Es lo que les digo Como se quieren sentir No es nada más De bajar el peso ¿Alguna otra recomendación De por qué no bajamos de peso En esos minutitos Que nos quedan Hijo de que más Hemos hablado de muchas cosas Bueno que es las porciones El azúcar El que puedan hacer Actividad física Pero que hagan en la mañana Sería mi consejo principal Claro Si no puede ser en la mañana Pues a cualquier hora Más tarde Pero estudios demuestran Que si hay segrecia en la mañana Tu cuerpo puede quemar Basta un 20% más de grasas Y la otra es que empiezan A cambiar el tipo de aceite Ya lo hemos platicado En otras ocasiones Pero el aceite Que ayuda Que también El proceso digestivo Y que queman más rápido La grasa Es el aceite de coco Entonces Si están cocinando Por ejemplo Hoy tuve una paciente Oye me dice Yo cociné con aceite de oliva Es el que siempre me han recomendado Si el aceite de oliva Es excelente Pero No se debe calentar A altas temperaturas Porque esa grasa Se satura Ay me dice No sabía Yo Es algo que se puede utilizar Pero en ensaladas Con aderezo Por ejemplo Tu puedes hacer un aderezo natural Aceite de oliva Vinagre balsámico Limón Especias Los revolvos Esto queda riquísimo Pero ya estas consumiendo Una grasa natural Como quien dice Virgen No paso por un proceso De calentamiento Al calentar Si tu te la comes caliente Ya esa grasa Ya no es tan saludable Me dicen Ay pero el aceite de oliva Tan caro A poco si lo quemo Se hace malo Exacto Haz de cuenta Que lo quemas Y se hace malo Entonces cambiar el aceite También ayudaría Esto yo sé que Muy seguramente lo saben Pero comer menos Empanizado Frito Capiado Que todo sea asado Al vapor O a la plancha Eso siempre ayuda Porque así vas a estar Comiendo la grasa Que el mismo alimento Contiene Que no necesitas más Y si alguien Que nos está Escuchando Quiere Quiere Buscar Para tener Una consulta Personalizada Contigo Elisa Donde son los datos Donde te pueden encontrar Si es gente Aquí local De Tijuana Pueden ir conmigo Al consultorio En el Total Fitness De Tijuana Estoy Ahí tengo Tengo mi consultorio Así es que bienvenidos También doy clases ahí Bienvenidos Este Me pueden hablar Directamente En el whatsapp 760 La Lada Que es Lada De Carlsbad De San Diego 760 688 8099 También me pueden encontrar En mis redes sociales Ya sabes que tengo Canal de Youtube Que no he subido videos Últimamente Andado muy atareada Pero Este Me pueden encontrar así Y tengo mi página web Elisestone.com Y de hecho Hoy empiezo Uno de los rentos Que luego hago Así es que Por eso estuve Bien atareada En la mañana Bien ocupado Haciendo los menús Y todo Entonces Con mucho gusto Ahí los puedo atender Y enseñarlos a comer Empujarlos un poquito Y motivarlos A que lleven un estilo De vida más saludable Y recuerden que Elisa Lleva Z Muchísimas gracias Por estar con nosotros Elisa Un placer Que vengas a regañarme Aquí en público Espero regreses pronto Y muchas gracias Espero que me haga caso En Facebook En Periscope En Instagram Y también Al señor Walter Regresamos mañana El tema será Zonas erógenas De los hombres Hasta mañana Bye Bye Hasta mañana Periscope Bye Periscope Bye Instagram Que hace rato Que no sé Por qué no se ve Pero yo sí No se ve Pero yo sí No se ve No se ve